Gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas a Sororidades, este espacio a través de Radio Televisión de Veracruz, un programa especialmente para ustedes quienes nos hacen el favor de seguirnos a través de esta señal. El día de hoy vamos a hablar con este mismo lenguaje con el que hemos venido platicando de diferentes temas que involucran a la sociedad en general, a hombres, a mujeres, a niños, niñas, jóvenes, adultos mayores. Hoy el tema es el empleo doméstico infantil. Hoy también agradecemos la participación de la Asociación Enseñas con Miguel Ángel Preciado López como intérprete aquí en Sororidades. Muchísimas gracias. Así que bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos. México es el segundo país de América Latina y el Caribe por debajo de Brasil y arriba de Perú con mayor prevalencia de trabajo infantil, según la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, CEPAL. Los niños que trabajan en el servicio doméstico figuran entre los más vulnerables y explotados y son los más difíciles de proteger. Son en su mayor parte trabajadores invisibles, ocultos y olvidados. Principalmente proceden de familias muy pobres. Muchos de ellos son niños abandonados o huérfanos o de familia monoparental. Muchos de ellos trabajan en un aislamiento casi absoluto en jornadas laborales de hasta 15 horas, a menudo sin remunerar, ya que la comida y el alojamiento suelen considerarse una compensación suficiente. A veces deben realizar trabajos como el transporte de cargas pesadas superiores a lo que son capaces de cargar y responsabilizarse del cuidado de otros niños en el hogar del empleador. Sin tener en cuenta el hecho de que ellos también son simplemente unos niños. Las pruebas disponibles indican que los trabajadores domésticos son víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales. En algunos países los trabajadores domésticos infantiles acceden a este trabajo porque sus padres los han ofrecido a un empleador para que éste los críe y pasan a depender completamente del empleador para sus necesidades vitales de comida, ropa y vivienda. Pierden su libertad. Un reportaje publicado por el sitio de noticias Animal Político dice que para millones de niños, niñas y adolescentes el trabajo infantil deja huellas que duran toda la vida. Por ello, uno de los compromisos adquiridos en la Agenda 2030 en México pide adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud y trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil. Hoy vamos a hablar de este tema, empleo doméstico infantil y para ello me da mucho gusto recibir en este espacio, en este programa de sororidades al abogado Agustín Carpio Pérez, el representante en el estado de Veracruz de la Barra Interamericana de Abogados. Agustín, qué gusto verte, gracias. Gracias, muchas gracias Carla por la invitación. Gracias por venir y gracias por platicar con nosotros, con este trabajo que tú has hecho a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, acerca involucrado mucho con la sociedad indígena, con los grupos indígenas, con las familias indígenas y que ha sido pues una labor bastante fuerte también de tu parte el hecho de estarte involucrando, porque ha sido o no un trabajo muy fácil, ¿verdad? Definitivamente, no, no es un trabajo fácil y más bien sería a la inversa la interpretación porque yo provengo de una familia indígena, más bien el esfuerzo es tratar de incrustarme a las sociedades urbanas, a los grupos no indígenas, que es la novedad para un servidor que fue donde tuve que adaptarme a la forma de pensamiento distinto. ¿Cómo es que las familias indígenas se adaptan a este tipo de sociedad, por ejemplo, como bien lo mencionas? Pues es justamente una de las necesidades para poder aspirar a un cambio de vida. La familia indígena, si bien es cierto son familias tradicionales, muy naturales, muy rústicas y que así crecen en la población, para nosotros el trabajo en un núcleo familiar indígena es meramente natural, empiezas a trabajar desde que puedes caminar, desde que puedes levantar un objeto, desde que puedes viajar, desde que puedes moverte, porque la cosmovisión indígena o en la familia indígena justamente los hijos son la mano de obra de los padres de familia y nos enseñan como parte de la cultura, como parte de las tradiciones, trabajar para poder sobrevivir, trabajar para poder mantener, dirían ellos ahí. Esa es nuestra visión, nuestra cultura. Lamentablemente la situación grave viene a suceder cuando hablamos, como hoy lo vamos a comentar, acerca de la explotación infantil en otros ámbitos o en otros sectores, porque hay agentes externos que van a las comunidades indígenas para poder encontrar mano de obra barata, muy barata y que principalmente a veces el foco de ellos son los niños. ¿Cómo se divide, abogado, el asunto de, existe la familia indígena, en donde lo componen quizá hasta cinco o seis niños o niñas, porque son familias numerosas, por lo regular, son muy grandes. Y de ahí empieza esto de, tienes que ayudarme para seguir manteniendo la familia, tienes que trabajar. Las familias obligan a los pequeños y pequeñas a trabajar, ese es un punto. Y el otro es, o familias urbanas, como lo mencionaste, dentro de la sociedad o dentro de este mundo en el que estamos ya urbanizados, van por un niño o niña para que les pueda ayudar en este tipo de empleos domésticos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se divide? Pues, la primera pregunta que haces, nosotros crecemos con la visión de ayudar, colaborar en el núcleo familiar, porque es parte de la obligación como hijo, es lo que nos inculcan. Pero, en la intención de que ese núcleo familiar, muy carente de muchas cosas, en condiciones muy precarias, normalmente los padres buscan opciones para poder canalizar a los hijos y poder obtener un poco más de beneficio, a lo mejor un par de zapatos mejores o un par de ropa mejor. Y lo que sucede, una práctica muy común, por ejemplo, que los famosos padrinos que nos buscan, ya sea de bautizo o de graduación o de, en las escuelas, por ejemplo, a los maestros que de repente son de otros lugares o de otros pueblos un poco más urbanizados. Entonces, la primera oferta, por decirlo así, que se da, es decir, bueno, el padrino dice, oye, compadre, no me quieres prestar a tu hijo o a tu hija, las niñas principalmente, que son las que hacen trabajos domésticos, para que vaya a mi casa y limpie. Y en función de eso, va creciendo más este hábito, este mal hábito, al grado que empiezan a sustraer niñas para hacer trabajos a título gratuito en otras casas, en donde no es su núcleo familiar. Que no es el núcleo familiar y que es ahí donde empieza este proceso en el que pierden derechos de salud, derecho a la educación muchas veces, y es el tema que hoy estamos tratando en esta ocasión aquí en Sororidades del Empleo Doméstico Infantil. Hola, yo soy Yaka, y el día de hoy el tema es Empleo Doméstico Infantil. Qué barbaridad, ¿cómo es posible que hoy en día sigue pasando? Por favor, pon un alto y ayuda a frenar este tipo de abuso. en donde los niños y niñas muchas veces son traídos a trabajar en casas con condiciones terribles, en donde la comida es mínima, el descanso, el apoyo, la atención, inclusive muchas veces hay abuso sexual, por supuesto. Entonces, yo te pido que por favor apoyes y escuches cuando un niño, una niña se acerque a ti, para pedirte tu ayuda, por favor, confía en tu intuición y no permitas más abusos. No, no y no al Empleo Doméstico Infantil. Yo soy Yaka. Amor, paz y luz a todos. Aquí en Sororidad, este es el tema que estamos tratando, el Empleo Doméstico Infantil. Hoy nos está acompañando Agustín Carpio Pérez, abogado y representante en el estado de Veracruz de la Barra Interamericana de Abogados. Y Agustín, comentábamos, bueno, ya que un niño o una niña es llevado por el compadre, la comadre o por el amigo del compadre o quien sea que llegue, un adulto al final de cuentas, que sabe que puede ponerle un trabajo muy pesado, ya sea en el campo o ya sea en una casa, a un niño o una niña. ¿Qué pasa con estos niños, con estas niñas? ¿Qué es lo que pierden dentro de su niñez? Pues para empezar, el propio, la propia etapa de la niñez que se pudiera vivir, hemos tenido casos drásticos en donde ya en una vida desarrollada de dos niños, uno que se queda en el pueblo, otro que se va a la ciudad por alguna circunstancia. El niño, estando en su núcleo familiar, siempre va a tener mayor seguridad, mucha mayor seguridad, que estando con personas ajenas que no son de su familia o de manera consanguínea. Esto quiere decir que se expone ese menor de edad a diversas circunstancias, a la explotación sexual, a la explotación infantil, a la explotación laboral. De los pocos casos que se llegan a dar o que llegan a conocer las instituciones correspondientes, porque además este es un tema que poco se ha visibilizado en nuestra sociedad. Nosotros vemos aquí en la ciudad niños parados en las calles pidiendo monedas, vendiendo dulces, haciendo algún tipo de acrobacia para poder sobrevivir, pero no sabemos qué hay detrás de ese niño. No sabemos si vino solo, si vino con familia o si está siendo explotado por terceras personas. Pero incluso pasa que hasta las mismas familias están por ahí escondidas y entonces vemos al niño o la niña pidiendo o haciendo algún malabar o exponiéndose entre los cruceros o entre las calles y que las familias están a un ladito. ¿Se puede hacer una denuncia? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, como sociedad? Y en este caso tú como abogado y que estás involucrado con las familias indígenas en estos asuntos, ¿qué podemos hacer para que ya no pase eso? De inmediato hablábamos acerca de los derechos que pierde el niño. De inmediato ese niño se queda ya limitado extremadamente al derecho a la educación porque ya es un niño que no va a poder ir a la escuela por los tiempos que tiene que destinar para poder trabajar y obtener algún recurso económico. Segundo, el derecho a la salud también está totalmente limitado. Al contrario, está exponiendo su cuerpo porque al estar en la intemperie tanto los golpes de calor le pueden afectar como las lluvias que luego vienen a azotar las zonas urbanas. Esto implica que no ha existido hasta el momento una política pública específica para poder atender esta necesidad y que las ciudades en los diferentes ámbitos, las autoridades también, deberían establecer un diseño jurídico en donde debería existir algún tipo de supervisión por parte de las instituciones. Entonces, pues llámese Procuraduría de la Defensa del Menor, llámese el propio DIF, buscar o en el lugar donde vean un niño que está trabajando, hacer una investigación integral de cuál es su situación socioeconómica, cuál es su situación familiar, por qué está ahí ese niño trabajando, específicamente los niños de las calles, porque no perdamos de vista que también tenemos los niños o niñas que trabajan en una casa y que son menos visibles que los que están en la calle. Yo creo que... Pero no deja de ser un trabajo, no deja de ser un trabajo infantil, no deja de ser una responsabilidad, porque además les ponen muchas responsabilidades. Un niño, ¿a qué edad empieza a trabajar, por ejemplo, más o menos? ¿Tres, cuatro años, cinco años? Sí, así es, seis años. Por ejemplo, los niños en la mayor, la posibilidad que tienen para trabajar y un trabajo mejor es de los seis años en adelante, lo cual la Ley Federal del Trabajo prohíbe las leyes penales, háblese específicamente del Código Penal en el Estado de Veracruz, prohíbe ese tipo de actos porque es una modalidad de la trata de personas y de la explotación infantil. ¿Y qué pasa? Que muchas veces vemos, como dicen coloquialmente, a la marimbita, desde el más grande hasta el más pequeñito, la más pequeñita, pero entonces la mayorcita que tiene 12 años, que es una niña todavía, tiene que hacerse cargo del resto de los hermanitos, porque quizá mamá o papá están trabajando, ¿no? Y este es un proceso en el que el empleo doméstico infantil no tendría que existir. ¿Qué pasa si vemos que en casa de una amiga o del amigo o de algún familiar existe una niña o un niño que trajeron de la sierra, que pertenece a una familia indígena y que está trabajando? ¿Podemos hacer algo? Sí, definitivamente. Primero, reconocer que ese acto es un acto ilegal a todas luces. Reconocer, ser conscientes como ciudadanos, decir, bueno, ese es un acto ilegal. Posterior a ello, preguntar si es una persona conocida quien está haciendo ese acto, pues preguntar cuál es la situación real de ese menor. Primero, hay casos de éxito, muy pocos, pero hay casos en donde de muy buena fe alguna persona recoge a un niño o le empieza a brindar ayuda. A cambio, el niño hace algunas actividades en casa, y le digo porque también a mí me tocó hacerlo de la formación académica que tuve, pero con toda la libertad que un niño pueda tener o que un adolescente pueda tener, que la persona que lo tenga bajo su tutela, a lo mejor no una tutela legal, pero sí esa seguridad o ese espacio que le está dando para vivir en su casa, pues le permita seguir estudiando, le apoye en los estudios, le dé alguna sugerencia. Ya no hablemos de alguna remuneración económica, porque bueno, en el caso particular, me tocó vivir en donde me dijeron, bueno, no te vamos a pagar, pero sí queremos que nos ayudes a trapear, que laves los trastes, que vayas a lavar los baños, etcétera, actividades que uno lo puede hacer y que es una manera de poder compensar el apoyo que te están dando. Vivir en la ciudad viniendo de una familia indígena es muy difícil, son experiencias muy complicadas. Llega al grado que te tienes que quedar a lo mejor en la terminal de una central de autobuses porque no hay donde quedarte. La migración, las necesidades que tiene una familia indígena para poder aspirar a una mejor condición de vida, te obliga a veces a una migración y que en esa migración tienes que vivir circunstancias complicadas, que en el poquito, hay una tela muy pequeñita, cuando entras a la parte de permitir ser explotado. Y si hay niños o niñas, por ejemplo, que nos están viendo, que lo puedan platicar con algún adulto, que digan, sabe que a mí no me gusta estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero hacer eso y yo quiero ir a la escuela. Hay asociaciones civiles que de manera altruista apoyan a veces a los niños que están en estas condiciones para poder brindarles útiles, para poder orientarlos, darles alguna idea. Pero es insuficiente. Pero es insuficiente, eso sí, es insuficiente. Tiene que establecerse un diseño especial integral por parte de una institución. Yo creo que la más viable sería el DIF, que más allá de velar también por la justicia y los derechos, también tendría que hacer esta supervisión para poder encontrar a estos niños con la necesidad. Y sobre todo, pues que se tendría que erradicar el trabajo doméstico infantil de entrada, para que no hubiera este tipo de situaciones. Hoy el tema es este, aquí en Sororidades, para quienes nos están viendo en esta ocasión, el trabajo doméstico infantil. ¡Vamos! 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 Hoy estamos hablando de este tema aquí en Sororidades, este empleo doméstico infantil, esta parte en la que hemos involucrado al abogado Agustín Carpio, que hoy nos está acompañando, Agustín, y que además, bueno, los temas que hemos estado mencionando acerca de estas familias indígenas, de esta sociedad indígena, que permiten que niños y niñas puedan irse a la ciudad, quizá para empezar a trabajar, pero que muchas veces se ve mermado la salud, la educación, entre otros temas, incluso hasta las responsabilidades que llegan a tener estos pequeños y pequeñas, pero también pasa, Agustín, que llegan de otros estados, no nada más es dentro de un solo estado de nuestra comunidad, sino que llegan de otros puntos, sabemos que el trabajo infantil, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, se ve tremendo, que llegan hacia la zona centro del país, en Puebla, en la Ciudad de México, entre otros más, y esto es todavía terrible, porque entonces están mucho más lejos de casa. Sí, sí, definitivamente, el tema del trabajo infantil es muy amplio, porque incluso también podríamos hablar de la situación, del fenómeno que se está viviendo actualmente de los migrantes, que encontramos niños también en estas familias que vienen, y que se tienen que enfrentar también al trabajo, los niños tienen que hacer equipo con su familia y trabajar. Las personas que emigran, que vienen familias completas de otros estados, por tratar de encontrar una mejor opción de vida, lamentablemente aquí hace juego la responsabilidad de los adultos que viven en las zonas urbanas, que permiten, a lo mejor hasta de una manera ventajosa, que se instalen en sus casas grupos grandes, amplios, de familias indígenas con niños, porque saben que ellos son los que los pueden sacar a trabajar, a explotar. Entonces yo creo que, primeramente, los ciudadanos, los adultos, tenemos que hacer la conciencia de no permitir estos actos, en el caso que llegasen algunas familias a pedir asilo, a pedir apoyo en algunas casas particulares, tratar de canalizarlas a las dependencias de asistencia social, como son los albergues, los albergues establecidos en cada ciudad de nuestro estado de Veracruz, hay albergues establecidos, también están las instituciones como el DIF de los ayuntamientos, el DIF del estado, que tienen esta facultad de apoyar a estas familias, y nosotros con ello evitar este acto que se convierte, que aparentemente es una buena acción de decir, sí, vengan los niños, los apoyamos y vamos, y los establecemos en algún trabajo, eso es un acto ilegal. Sí, es cierto, abogado, porque además, bueno, se da el caso de que, pues yo estoy, tengo a un niño, a una niña trabajando conmigo en casa, ¿no?, pero entonces la estoy apoyando en sus estudios, pero me está ayudando en casa, entonces esta parte sí se podría normalizar, entre comillas, todavía, o qué hacer entonces, nos resistimos, decimos, ¿no?, como mencionabas, porque muchas veces pasa, pues yo le estoy ayudando, le estoy dando un techo, le estoy dando comida, le estoy dando, a lo mejor, pero podría ser que se pudieran dar estudios también, ¿no?, o sea, un complemento al final, porque también pasa que está el niño o la niña indígena en casa, pero también la familia tiene otros dos o tres hijos propios, entonces ellos no tienen responsabilidades, pero el niño o la niña que está en este trabajo doméstico infantil, sí, y ahí empieza también esta parte de conciencia. La discriminación, cuando haces la diferencia entre tus hijos y la niña que solamente vino con la intención de ser apoyada y que ahora todo el trabajo doméstico lo tiene que hacer ella, siendo que tiene la misma edad que los hijos que viven en casa, ahí empieza la discriminación y estamos generando un acto que durante muchos años prevalece en nuestro país y que ha sido uno de los más fuertes y difíciles de erradicar, la discriminación hacia las poblaciones indígenas, ver a los indígenas solamente como esa mano de obra, como la parte del trabajo rústico y rudo de la casa, no va muy lejos, ha habido una película que se convirtió en muy, muy famosa justamente por exhibir a una indígena originaria haciendo actos que durante años han sido exclusivos para los indígenas, te vas a una ciudad y lo primero que te dicen, bueno, vas a trabajar en casa, ese es tu trabajo doméstico y vas a hacer todo el aseo que se debe hacer en una casa. Y vas a comer aparte y vas a dormir aparte y vas a estar aparte, ¿no? Exacto, hay casos leves, hay casos drásticos y yo creo que definitivamente, Carla, una forma de poder complementar y que lo que hoy platicamos en este programa aterrice y se vea de manera objetiva en la sociedad es dar un alto total, no permitir los actos en donde vean que niños en nuestro país o en nuestro estado están siendo explotados, están siendo expuestos para un trabajo, porque definitivamente, si aspiramos a una sociedad mejor tenemos que educar a los niños, los niños están en edad de ser educados, de ser formados con mayor conciencia, con un respeto fuerte, cultural, para que más adelante tengamos una sociedad, un grupo social más seguro, menos índices criminales, menos violencia. Y como abogado y también como parte de esta barra interamericana, pues también el trabajo que se hace con las leyes, ¿no? Y sobre todo este trabajo que es terrible para los niños y para las niñas de nuestro país y de nuestro estado también. Entonces, pues de eso se trata también. Sí, así es. Jurídicamente están establecidas las normas que prohíben estos actos. Lamentablemente no se ha estipulado que sea un acto de oficio, que una autoridad lo tenga que hacer. Esto implica que alguien tenga que hacer un llamado a la autoridad, que para poder visibilizar que una casa o en un lugar un niño está siendo explotado, tendría que ser avisado por una tercera persona, si no es por el menor. Para poder interceder. Para que la autoridad actúe. De lo contrario, las cosas van a estar como están hasta ahora. Pues lamentable. El día de hoy hemos hablado de empleo doméstico infantil y hoy agradecemos la participación del abogado Agustín Carpio Pérez, representante en el estado de Veracruz, de la barra interamericana de abogados. Pues Agustín, ha sido un placer tenerte aquí en Sororidades. Gracias por platicar. Gracias por también mostrarnos esta parte en donde tú has salido adelante y también pues ha sido importante para las familias de tu municipio y de tu comunidad también. Muchísimas gracias. Gracias. Vámonos con más. Esto fue Sororidades. Muchísimas gracias también a Miguel Ángel Preciado López de la Asociación Enseñas por su participación como intérprete aquí en este programa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.